Visitar Villanueva de los Infantes es como un viaje en el tiempo. Sus calles, plazas y edificios nos susurran apasionantes historias... ...que se han ido grabando en piedra a lo largo de cientos de años. ¿Nos acompañáis a descubrirla? Subid a bordo de nuestra Máquina del Tiempo y emprendamos un viaje por la historia. ¡Vamos! Nuestra primera parada es hace más de 2.000 años, en plena época romana. Aunque esta zona ya había sido habitada desde la prehistoria, los primeros asentamientos que conocemos... ...nacen con la llegada de los romanos a la península ibérica. Fundaron colonias y construyeron puentes y calzadas como esta, la Vía Eugusta. En aquella época, esta comarca era un cruce de caminos. Disculpe, señora. ¿Por dónde se va a Mentesa, Oretana? Por aquí va bien. Siga el camino hasta llegar al puente. Gracias. Que los dioses la acompañen. Sin embargo, todo cambiaría tiempo después, con la llegada de la Edad Media y la invasión musulmana en el siglo VIII. Era una época oscura, marcada por crudas y feroces batallas. Los reinos cristianos que perduraron en el norte no tardarían en iniciar la reconquista de los territorios que habían caído en manos enemigas. Una de las batallas más importantes fue la de las Navas de Tolosa, en 1212, en la que los cristianos vencieron y lograron recuperar el control de la mancha. Para derrotar a los invasores tuvieron que unirse los reinos de Castilla, Aragón y Navarra, y también órdenes militares como las de los caballeros de Santiago. Estos caballeros fueron los encargados de repoblar el nuevo territorio reconquistado. Fundaron las aldeas de Peñaflor y Jamila, pero éstas, sin embargo, no tardaron en ser abandonadas. La Edad Media era también una época de peste, enfermedades y poca higiene. El agua no era del todo potable y ello provocó que sus habitantes tuvieran que emigrar a otro lugar, la Moraleja. El castillo, construido por la Orden de Santiago en Jamila, acabó siendo destruido por un incendio. Pero todavía hoy podemos encontrar sus restos. La vida en la aldea de la Moraleja resultó ser bastante próspera. Su situación elevada la hacía fría en invierno y caliente en verano, con tierras fértiles y buena condición respecto al viento. También con abundante leña y buen vino. Y conejos, muchos conejos. La población crecía mientras la aldea se adaptaba a los nuevos tiempos. La mayoría de los vecinos se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. Pero también había forjas para trabajar el hierro, hornos para hacer el pan y molinos de viento para moler el trigo cosechado. Así pues, el 10 de febrero de 1421, don Enrique de Trastámara, infante de Aragón y gran maestre de la Orden de Santiago, decidió otorgar a la Moraleja el privilegio de Villa Independiente. Desde hoy, día de la data de esta nuestra carta de privilegio en adelante, os quitamos de la jurisdicción de la villa de Montiel, en la que hasta ahora habéis estado, y os hacemos villa apartada por y sobre vos. Y mandamos, y tenemos por bien, que luego pongáis dos alcaldes ordinarios, un alguacil y otros regidores y oficiales, que entendiéreis que fueran necesarios en la dicha nuestra villa, para hacer y cumplir la justicia según cumpliera el servicio de Dios y del Rey, dada en la nuestra villa de Ocaña, a 10 días de febrero, año del nacimiento del Nuestro Señor Jesucristo de 1421. Don Enrique renombró la villa en su honor como Villanueva del Infante, que no tardó en ser cambiado a Villanueva de los Infantes, para tener contentos a sus hermanos. ¡Vaya! En 1573, el rey Felipe II proclamó a la ciudad capital del campo de Montiel y capital de gobernación de la Orden de Santiago. Infantes se convirtió en el foco cultural, artístico y espiritual de la mancha en el siglo XVI, el siglo de oro. Muchos ilustres personajes pasaron por sus calles, como el escritor humanista Bartolomé Jiménez Patón y su buen amigo el poeta Lope de Vega. De hoy más porque la envidia no se atreva, pues Jiménez Patón enseña y prueba que están en su retórica difusas, llámese Villanueva de las Musas y no de los Infantes Villanueva. Muchas gracias, amigo mío, por las palabras que me dedicáis. Merecedor sois vos de todas ellas. Contadme, ¿qué tal os va por aquí? Nada mal, la verdad. Continúo en esta modesta escuela, procurando enseñarle algo útil a los chiquillos de la villa. Latín, griego y gramática. Así podrán leer a los clásicos y estudiar en la universidad. ¿Y vos? ¿Qué me decís? ¿Habéis leído lo de Cervantes? Válgame el señor. Pensaba que no me lo ibais a mencionar. El Quijote, lo que hay que oír. En cuanto agarre a ese farfante mentecato, yo os juro que... Lope, por Dios. No soltéis semejantes improperios en mi escuela. Que me espantáis a los chiquillos. Perdonad, mi buen amigo. ¿Creéis que Cervantes se estaba riendo de nosotros? No me cabe la menor duda. Pero al menos nos tiene por leídos cultos y elocuentes. Bueno será entonces, si vos lo decís. Miguel de Cervantes también pasó por las calles y campos de infantes. Aunque no se llevara especialmente bien con Lope y Jiménez Patón. Se dice incluso que este era el famoso lugar de la mancha del que no quiso acordarse. Y eligió a Infantes como partida de las aventuras de su ingenioso caballero Don Quijote. Apenas había el rubicundo Apolo, tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra, las doradas hebras de sus hermosos cabellos. Cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo rocinante. Y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel. Y era la verdad que por él caminaba. Otro ilustre personaje que solía frecuentar la villa y la escuela de gramática, era el escritor Francisco de Quevedo, amigo de Lope de Vega y Bartolomé Jiménez Patón, y también caballero de la Orden de Santiago. Pasó el final de sus días entre frailes, en el convento de Santo Domingo, donde escribió sus últimos versos. Ya formidable y espantoso suena dentro del corazón el postrer día, y la última hora, negra y fría, se acerca de temor y sombras llena. Si agradable descanso, paz serena, la muerte en traje de dolor envía, señas da su desdén de cortesía, más tiene de caricia que de pena. ¿Qué pretende el temor desacordado de la que a rescatar piadosa viene, espíritu en miserias ha ayudado? Llegué rogada, pues mi bien previene. Hálleme agradecido, no asustado. Mi vida cabe y mi vivir ordene. También Villanueva de los Infantes hizo historia en la Guerra de la Independencia contra los franceses a principios del siglo XIX. Las tropas de Napoleón entraron en España tratando de invadirla, pero no se esperaron una respuesta tan contundente por parte del pueblo. Los españoles se alzaron en armas organizando una guerra de guerrillas para la que no estaba preparada el ejército francés. Infantes cayó en manos enemigas el 1 de enero de 1810. ¡Socorro! ¡Socorro! Pero no tardó en ser recuperada año y medio después. ¡Ale, a tu casa! Una vez acabada la guerra, la ciudad fue la primera de la provincia en proclamar la Constitución de 1812, que el pueblo acogió con gran entusiasmo. Esta es la historia de Villanueva de los Infantes y de los personajes más ilustres que han pasado por ella. Algunos los hemos conocido en este viaje y a otros también merece la pena acercarnos, como Ramón Giraldo Arquellada, que fue diputado en las Cortes de Cádiz, o el caballero y escritor Fernando Ballesteros Saavedra, autor de El Regidor Cristiano, y por supuesto, Santo Tomás de Villanueva, fraile y escritor místico que llegó a ser arzobispo de Valencia, además de patrón de este pueblo. Todos ellos han forjado una ciudad en la que el tiempo ha dejado sus distintas épocas grabadas en piedra. Pero de lo que no hay duda es que entre sus antiguos rincones aún hay muchas historias por contar. Es por eso que visitar Villanueva de los Infantes es como un viaje en el tiempo. ¿Te atreves a descubrirlo? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!